Señoras y señores, les pido un momento de su atención. Mi esposa, con el deseo de agradecer las atenciones que han tenido para con ella, ha accedido a cantar una canción. Maestro, por favor en esta tarde gris. Qué ganas de llorar, en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia, habla de ti. Remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida nunca, te veré. Mis ojos al cerrar, se ven igual que ayer, temblando al implorar, de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Qué triste me decía, en esta soledad, no puede más el alma mía. Y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de esperarte, sufrir y llorarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. De que no es tu amor, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto, no... No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en alas de otro amor, que sola y triste me encontré, cuando me vi tan lejos, y me engañó con provecho. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar, de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que es sangre en mí, esta tarde en mí, ven pues te quiero. Todavía recuerdo que María Amparo, jodía de esta clase de música. Al que no le guste la clase de música que canta mi esposa, puede retirarse inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!